Hoy vamos a conversar con Rafael Segarra, el ex presidente de Duchenne Parent Project Perú, que es una asociación sin fines de lucro, creada y dirigida por padres de niños con distrofias musculares de Duchenne. Muy buenos días. Buenos días, Nicolás, ¿qué tal? Gracias por la oportunidad. Rafael, ¿por qué no nos cuentas primero en qué consiste esta condición de Duchenne? Duchenne. La distrofia muscular, claro que sí, la distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad que deteriora los músculos de los niños en el tiempo. El cuerpo humano, las células musculares generan una proteína que se llama distrofina, que los niños que tienen esta enfermedad no la producen. ¿Qué es lo que genera esto? Que los músculos en el tiempo se van desgastando, se van muriendo y se va deteriorando el cuerpo en el tiempo. Como sabrás, el tema cardiológico y el tema pulmonar y el tema respiratorio son musculares y los niños o las personas que padecen esta enfermedad terminan fatalmente con una situación ya sea cardiológica o pulmonar o respiratoria. ¿Y no hay, es irreversible? Es decir, una vez que esta enfermedad empieza a manifestarse, ¿no hay vuelta atrás? O sea, ¿no hay tratamiento? A ver, existen tratamientos. Bueno, primero que nada es una enfermedad congénita. Los niños nacen con esta enfermedad. No existe una cura para ella, pero sí existen tratamientos, ¿no? Existen tratamientos que lo que hacen es detener la enfermedad o postergarla en el tiempo, ¿no? Son tecnologías modernas y justamente la razón por la que estamos aquí es justamente para poder darles a conocer que existen tratamientos y que queremos que el Estado nos los pueda proporcionar, ¿no? Esa es un poquito la idea de este, de nuestro pedido, ¿no? Que son medicamentos que sirven para, como tú dices, darle calidad de vida a las personas que padecen, a los chicos que padecen de Duchenne, pero además prolongar su vida, ¿no? Porque ¿cuál es la expectativa de vida que puede tener una persona que es afectada por Duchenne? Un chico sin tratamiento tiene una expectativa de vida de más o menos 20 años. Este, y una persona ya con tratamiento puede llegar hasta los 40, 50 años, ¿no? Básicamente de eso se trata. Ese es un poco el tema. Ahora, ¿qué pasa? Los niños durante el proceso de la enfermedad sufren varias cosas. Un niño con Duchenne deja de caminar a los 12 años, a los 15, 16, ya no pueden comer por sus propios medios porque no tienen fuerza en sus brazos. Entonces, hacia el final de sus días necesitan un ventilador mecánico para respirar porque ya su sistema cardiopulmonar no les permite, no tiene la fuerza para respirar, necesitan una máquina. Y, bueno, y finalmente termina su vida de la manera prácticamente sin poder moverse, ¿no? Ahora, ustedes están haciendo una campaña en la plataforma esta, Change.org, que es increíblemente poderosa. Es una plataforma donde uno hace pedidos de diversa naturaleza que son firmadas, son peticiones, ¿no? Que la gente suscribe y que se dirigen a quienes tienen que tomar decisiones, ¿no? Sobre el tema específico, ¿no? En este caso, ustedes están reclamando que se le dé medicación a los chicos que padecen de esta enfermedad de Duchenne. Claro, es correcto. O sea, nosotros, cuando nos enteramos que nuestro hijo, yo tengo un hijo que tiene Duchenne, este, tenía la enfermedad. Nosotros nos enteramos que existía un tratamiento para su condición y desde ese momento intentamos, obviamente, dárselo. Evidentemente, el seguro privado nos dijo que no, nos dijo que teníamos que recurrir a la salud. Fuimos a la salud, pasamos por todo un proceso bastante burocrático para que lo puedan aprobar, porque es un medicamento que no está en el petitorio. Finalmente, cuando llega a la entidad dentro de salud que toma la decisión de aprobar el medicamento, nos los negó, nos los negó en dos ocasiones. Y ahora hemos recurrido al Poder Judicial para que, a través del juez, salud nos proporcione el medicamento, ¿no? Entonces, lo que queremos es, a través de esta campaña, es que la información le llegue a las personas que toman las decisiones, en este caso particular los jueces, que puedan darnos la potestad de que nuestro hijo reciba, nuestros hijos reciban, ¿no? Nosotros somos un grupo de seis papás que estamos en este proceso para poder recibir el tratamiento, ¿no? Y utilizamos evidentemente para la plataforma. Me resulta sinceramente increíble que tengan ustedes que recurrir a, Rafael, a esta campaña para lograr algo que debería proceder de manera natural, digamos, ¿no?, en nuestro sistema. Pero estamos comprometidos con ustedes, Rafael. O sea, hay que entrar a www.change, que se escribe chanje, chanje con g en inglés, .org, y ahí ingresan a la petición que es el momento es ahora, el momento es ahora. Es correcto. Así es, el momento es ahora. Los niños, los niños que mientras más temprano reciban el tratamiento, va a ser mejor. El tratamiento es mejor, inclusive, antes de que los niños dejen de caminar, porque ya muchos de ellos están en proceso de querer dejar de caminar. Entonces, parece algo muy simple, pero hasta para poder ir al baño es calidad de vida, ¿no? Entonces, es el momento es ahora. Justamente esa es la idea, ¿no?, de la campaña, hacerla en este momento, porque está en manos de los jueces. Los jueces ya son los que tienen que tomar una decisión, y esperemos que sea a favor de los pacientes con Duchenne, ¿no? Te agradezco mucho por esta comunicación, Rafael, y recibe nuestro respaldo y vamos a insistir. Ustedes además están en arroba Duchenne, que se escribe Duchenne con doble N Perú. Así es. Ahí hay información en el Facebook. Y reitero, www.change.org, el momento es ahora. Firmen la petición para que estos chicos reciban la medicación que necesitan para enfrentar el difícil reto que significa su vida. Muchas gracias, mucha suerte. Gracias, gracias, Nicolás. Gracias por la oportunidad. Un abrazo.